Una iniciativa que busca contribuir con la preservación del ambiente y concientizar a la población sobre el cuidado de nuestro planeta. Los integrantes de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial desarrollarán una jornada de limpieza, este 20 de octubre en el Distrito del Porvenir. Esta vez se va a realizar el desarenado de la avenida Huayna Capac, que está en el Porvenir. A lo largo de un kilómetro vamos a juntar toda la arena que se ha acumulado, que está generando contaminación. Ya que por ahí pasan varios vehículos, es una avenida transitada. En la limpieza participarán más de 70 voluntarios y convocan a los vecinos para sumarse a esta jornada, que cada cierto tiempo realizan en diferentes puntos de la ciudad. La municipalidad va a proveer todo lo que son las herramientas, materiales, como carretillas, palas, y la Iglesia de Dios con los voluntarios. La Iglesia de Dios siempre está realizando estos servicios a nivel mundial, desde hace 20 años en el Perú. El propósito de esta campaña es poder concientizar a las personas y se sumen más personas a también hacer este tipo de trabajo. La Iglesia de Dios predica también con las buenas obras. Por eso queremos transmitir ese mensaje de Dios, el mensaje de Cristo. Realizarán el desarenado de la avenida Huayna Capac del Distrito del Porvenir desde las 8 y 30 de la mañana y contarán con el apoyo de la comuna distrital.